Ando herido y quiero presumirlo Me pegaron en el mero corazón Ahora me saben más buenas las heladas Y sobre todo si ponen esas rolas de dolor La canija que dijo que me amaba Un poquito porque Judas me salió Esos besos que me daba en la trompita Eran como sus pompitas falsas puros y licor La primer chela me la viento de pedrada Por esa descalabrada que le dio a mi corazón La segunda porque me dejó jodida Y me envasió mi bolsillo pero eso ya pasó Y la tercera chela que voy a empeinarme Esa nada más va a ser por si me baja la presión Y a la cuarta y la quinta y las que faltan Me las tomo sin motivo Por lo borracho que soy La canija que dijo que me amaba Un poquito porque Judas me salió Esos besos que me daba en la trompita Eran como sus pompitas falsas puros y licor La primer chela me la viento de pedrada Por esa descalabrada que le dio a mi corazón La segunda porque me dejó jodida y bien vacío Mi bolsillo pero eso ya pasó Y la tercera chela que voy a empeinarme Esa nada más va a ser por si me baja la presión Y a la cuarta y la quinta y las que faltan Me las tomo sin motivo Por lo borracho que soy Música 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 Música